Bien, estamos de vuelta en marco de referencia, nos acompaña en la entrevista del día de hoy un amigo, un joven que viene de abajo, que ha venido escalando con esfuerzo, estudiando, trabajando, haciendo un trabajo tesonero, que es un ejemplo de crecimiento y que en consecuencia a mí me enorgullece que sea mi amigo y que yo lo vi desde su inicio, lo vi crecer y como ha venido descoyando, se ha convertido no solamente en un gran político, sino también es un gran comunicador y también abogado. Rafael Linares. Hermano Edmundo. Está con nosotros en el día de hoy. Gracias por la invitación y así como tú le has dicho a tu público, el primer día cuando yo inicié el programa, nuestro programa de televisión, que era un programa que se llamaba Hablemos. Tú fuiste la primera persona que nos recibió, como se dice, aquí en el canal 24, canal 16, que para mí es como el padre de la comunicación porque fue donde nosotros iniciamos. Pero te doy las gracias a ti y a todo tu público por invitarme. Mira, este fin de semana fuiste proclamado como candidato a diputado por el PRD en el Distrito Nacional, circunvisión número 3. Sí. Te pregunto primero, ¿qué te motiva a ser el candidato en esa circunvisión? Bueno, lo primero es que yo vengo de una familia perredista, histórica. Mi padre, Miguel Linares, mi madre. Y otra de las tantas cosas que a mí me motivaron fue que siempre he sido un trabajador comunitario. Yo siempre he enlazado lo que hago con la comunidad. Lógicamente que uno tiene que guardar algunas distancias, ya sea por las ocupaciones que uno tiene. Pero siempre, por ejemplo, desde los medios yo he abogado porque temas fundamentales y neurálgicos de mi circunvisión se resuelvan. Temas culturales, por ejemplo, los clubes deportivos, las asociaciones de amas de casa, las asociaciones de comerciantes. O sea, lo que mantiene viva la circunvisión número 3. Y la participación mía en los clubes deportivos, en todo esto, me mantiene diariamente porque mucha gente sale a aspirar cuando hay campaña. No, no. Yo estoy permanentemente en los barrios, conociendo lo que es la necesidad de los barrios, abogando por qué se resuelvan los problemas naturales. Y eso no tiene que ver con gobierno. Yo te pongo dos ejemplos. La plazoleta La Trinitaria, desde mi plataforma, por ejemplo, para la remodelación de la plazoleta La Trinitaria, que es una plazoleta emblemática. Cuando tú entras al distrito, que tú te encuentras con ese monumento, te encontraba con ese monumento abandonado. Yo desde La Zeta, desde todos los programas míos, comencé a hacer una campaña de reclamo por la recuperación de esa plaza. Y ahí está. David Collado la recuperó siendo alcalde del distrito. Y ahora, por ejemplo, en la plazoleta Doctor José Francisco Peña Gómez, yo hice más de 4 o 5 reportajes, abogando porque se reparara, porque se remodelara, porque no podíamos tener una plazoleta que representa tantas historias para nosotros los PRDistas, abandonada. Y finalmente Carolina Mejía, por el reclamo que le hicimos, la fundación que dirige José Fran, la fundación que dirige Chiquillo en Los Guandules, Quien Te Habla y una serie también de PRDistas, logramos que fueran allá y remodelaran la plaza. Ahora, mi compromiso como diputado, con el favor de Dios a partir del 16 de agosto del año 2024, será abogar, seguir abogando por la recuperación de todos esos elementos culturales y todas esas cosas que nosotros podemos tener para sacar a la juventud de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Y entonces ponerlo en un gran funcionamiento, que es lo que necesita nuestra circuncisión. Para lograr todos esos objetivos, hay que ganar. Sí. Yo te pregunto ahora con la alianza, ¿cómo se te abre la oportunidad de tú ser elegido? Sí, se abre una gran oportunidad, porque recuérdate que si nosotros pactamos con PLD, Fuerza del Pueblo, nosotros vamos a llevar boleta común. Y entonces ahí, lógicamente, que los candidatos que estén inscritos en la boleta tienen que trabajar, porque recuérdate que es mediante el voto preferencial. Tienen que trabajar duro. En el caso mío no tengo problema. ¿Por qué que yo soy un trabajador a tiempo completo? Es decir, yo soy una persona que no me he desvinculado de mis barrios. Cuando yo te hablo de que el Club María Auxiliadora está abandonado, es porque lo siento, lo vivo y lo padezco. Porque tengo que pasar diario por María Auxiliadora. Cuando te hablo del La Crespó en Villa Consuelo, es porque diariamente tengo que cruzar por Villa Consuelo y palpo las necesidades. Por ejemplo, el doctor Lenín García, que es un gran trabajador comunitario, de la mano con nosotros, hicimos ese levantamiento y pudimos ver todo lo que hay ahí. Cuando te vas al Estadio La Normal, cuando te vas al Centro Antirrábico Nacional. Esas son cosas que tú desde el Congreso puedes abogar para que se solucionen. Porque es que no es tan difícil el Club Los Cinco Mártires, el mismo club Héctor J. Díaz. Yo siempre cuento esto, no a modo de sacar en cara nada, pero cuando yo entré a ese club, lo primero que yo dije fue, bueno, para yo hacer esta actividad de club hay que limpiarlo. Y monté una brigada y yo mismo lo limpié y la pagué. Porque yo soy dirigente clubístico. A mí no me hace ningún problema. Ahora, ahí van los perremeístas, cualquier gente. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen esa vocación. No es lo mismo un joven que se traslade desde la Ciénaga, desde los guandules o gualey a Infotep, por ejemplo, que queda en Miraflores, a un joven que esté en el ensanche Luperón. Esas son dos realidades diferentes. O un joven que esté en Villas Agrícolas. O un joven que esté en Villas Juana. Son dos realidades diferentes. Entonces, aquí también hay que, hay una especie de división de nuestra circuncrición. Por ejemplo, ¿qué sufre la gente de los guandules hoy? Bueno, en los guandules hay un problema grave, el desarraigo. ¿Dónde está trabajando una compañía, una empresa, Urbe, proyecto Urbe, pero lamentablemente el gobierno le está dañando todo lo que está haciendo Urbe? ¿Por qué? Porque tú te encuentras con casas, con familias que han estado ahí durante 40, 50 años. El gobierno te dice, tiene un mes para mudarte. Eso es desastroso. Porque son familias. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Y eso está ocurriendo hoy. No hay un diputado en la circuncrición número 3 que pueda abogar por esa gente. Usted puede estar seguro que yo en el Congreso. No, espérate. Por lo menos vamos a crearle condiciones a esa gente para que esa gente tenga garantía. Pero tú llévate medio barrio. Y después entonces venir y decirle, mire, usted tiene 20 orquestas. Vamos a ponerle 20 orquestas ahí. La gente no está en orquesta. La gente está en su jaguar que lo perdió. La gente está en su... ¿Tú sabes lo que le cuesta a una persona poner 500 blogs? Pegar 500 blogs en un barrio. ¿Tú sabes lo que le cuesta? ¿Tú sabes lo que le cuesta a una persona comprar una nevera en un barrio? Comprar una estufa en un barrio. ¿Tú sabes lo que le cuesta a una persona comprar un comedor en un barrio? Y usted le dice, mire, en 20 días, en 15 días, usted se tiene que mudar de su... Oye, y esa realidad está pasando en Gualey, está pasando en la Ciénaga. Pero nosotros tenemos una riqueza, una riqueza natural. Tú te vas toda la franja del río Sama, donde vive gente, y tú te encuentras con manantiales. ¿Qué uso se le está dando a esos manantiales? Eso es en nuestra circuncrición. ¿Qué le cuesta, por ejemplo, a una persona de la sursa con una situación de emergencia de salud subir al Moscoso Puello? ¿Qué le cuesta, por ejemplo, a una persona de Capotillo subir al Moscoso Puello? ¿Y qué le cuesta a una persona de Gualey subir al Morgan? O sea, es una situación. Y tú dirías, bueno, Linar está soñando. Son sueños que se pueden hacer realidad. ¿Por qué con lo mínimo? Por ejemplo, en vez de tú tener en Capotillo una competencia entre bandas delincuenciales, tú pudieras tener competencia deportiva. Mira, Capotillo tiene la cancha. La sursa también la tiene. Entonces, ¿qué tú necesitas ahí? Alguien que te organice el torneo de baloncesto. El dirigente clubístico que reciba el apoyo del Ministerio de Deporte. O sea, ahora al dirigente clubístico se le abre el pecho cuando tiene que invertir 230, 250 mil pesos en un torneo. Entonces, si el Ministerio de Deporte dice, vamos a patrocinar ese torneo, yo le voy a buscar dos empresas amigas del Ministerio para que... Oye, se resuelve el problema. Y tú tienes tres meses con la juventud saliéndote los sábados y los domingos en la noche, supervisado por la policía en el club, en la cancha. Ahí tú estás sacando el qué? Sacando los muchachos del teteo, porque están ahí. Están por lo menos viendo a deportistas. Tú estás sacando, si tú tienes diez equipos, ¿a cuántos muchachos tú estás sacando de la calle? Estás sacando a 120 muchachos que están jugando baloncesto. ¿Qué tú tienes en la mañana de réplica que todos los niños quieren ir a practicar porque quieren jugar en el torneo del año que viene? O sea, vamos a decirlo así, disparates con disparates que se pueden resolver fácilmente. Entrando ya al tema político a nivel nacional, ¿qué impacto tiene para ti la alianza? Bueno, tiene un impacto muy positivo para la oposición y muy negativo para el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno se confió en la popularidad inicial. Y una cosa es la popularidad inicial, la popularidad media y la popularidad final. La popularidad inicial en el año que tú como gobierno le estás echando la culpa. Y le está echando la culpa a los otros. Ya a los dos años tú tienes que aterrizar tu gobierno. Entonces tú un gobierno que se ha bajado a hacer una campaña con el Ministerio Público, metiendo presos a sus adversarios y mandándole mandaditos a los otros que no están presos. Mira, estén tranquilos. Esto, esto, aquello. Y los problemas de la gente. Un plátano 40 pesos, todo ha subido. O sea, los problemas naturales. La inseguridad. Hermano, hermano, un celular que cuesta 8 mil pesos, 9 mil pesos. Los muchachos en esos barrios, los muchachos en la capital te lo están quitando simplemente para darlo por 2 o 3 mil pesos. O sea, es una realidad que vivimos hoy, pero los apagones también. O sea, el gobierno se confió en su popularidad inicial. Y yo le dije al presidente de la República en uno de mis programas, presidente, concéntrese en gobernar este país. Porque usted no lo está gobernando. El presidente de la República ganó con el apoyo de la fuerza del pueblo y con el apoyo de Juntos Podemos, de José Frank. Y con el apoyo de Fuerza de la Sociedad Civil. Ni tiene el apoyo de la fuerza del pueblo, ni tiene el apoyo de José Frank, Conjunto Podemos. Y tú me dices eso, operando políticamente. No le asemella al gobierno. Claro que le asemella, porque ya son tres partidos. Entonces, el PRD, nosotros los PRDistas, a principio el gobierno, el presidente de mi partido se acercó al gobierno para colaborarle en el diálogo. ¿Qué pasó? Golpe trasgolpe. Entonces, no, no. Entonces, ustedes se confiaron en que el poder era de ustedes. Ahora, el efecto alianza es un efecto demoledor. Y te tengo que dar una primicia. Hoy, aquí, ya el tema de la capital prácticamente está resuelto. Solamente faltan afinamientos, pero está resuelto. ¿Por qué es que la oposición tiene vocación de poder? La oposición sabe qué tiene que hacer para llegar al poder. Ya está la capital, entonces te pregunto, ¿y las otras provincias importantes? La Santiago, la Vega. Bueno, en Santiago no hay problema con la sindicatura, porque va a Fadul, el hijo de Monchi, que no solo porque sea hijo de Monchi, sino que tiene una gran estructura política y es una persona que se mueve mucho, que no ha descansado simplemente en el liderazgo de mi papá. En Santo Domingo Este, que llevamos a Luis Alberto, como candidato a síndico, pero también está Wanda Rosado por el PRD. Ahí hay una situación que todavía se está definiendo porque el PRD mantiene a Wanda Rosado como candidata al cambio. Aquí en la capital está Yane Camilo, Domingo Contreras y Rafael Paz. En esas son las discusiones que se están afinando ya para llegar a un... Y, lógicamente, oye, solamente con tú tener tres candidatos corriendo en contra. Y detallando, porque déjame decirte, la capital dominicana no es solo Carolina. Carolina es una fase, una parte de la capital. Y tenemos que decir, bueno, que ha recogido la basura, en parte, sí, pero tenemos otros problemas que a los capitales. No, no, ahí hay antimovimiento, igual que a David Collado, desde el punto de vista. ¿Tiene? Hay antimovimiento igual que a David Collado. Bueno, yo te acabo, yo presenté unas imágenes que recientemente eran la semana pasada. Oye, es que no puede ser. Es que tú no... Solamente la campaña, porque ahora todo el mundo... Estamos en campaña. No, no, no. Son realidades que están viviendo los pueblos. Mira, el presidente, este fin de semana, inició, se anunció ya su reelección. Y se montó sobre la premisa de que es un gobierno honesto. ¿Es honesto desde tu punto de vista? Yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando él habla de honestidad, él se refiere a que él es una persona pulcra, que él es una persona que no tiene que dar la explicación sobre su paso o su ascenso al poder. Y yo creo que sí. El presidente de la República, lo primero que tiene que decirle a este país, cómo en su campaña se infiltraron cuatro o cinco narcotraficantes y él no lo sabía. Pero hay una persona de esa acusada de narcotráfico que se llama Miki López, que ha dicho públicamente que le prestó su helicóptero a él. Y ha dicho públicamente que invirtió 50 millones de pesos para que el PRM ganara en La Vega. Esa persona está acusada por el Ministerio Público de Narcotráfico. Tú no me puedes hablar de honestidad cuando tú andabas en un helicóptero y un narcotraficante. Pero aparte de eso, ¿qué está pasando en Colombia con Petro? Donde un ex narcotraficante llamado Santander dice yo le colaboré al hijo de él para que usted sea presidente. Eso tiene un escándalo y ya está en negociación. Aquí no pasa nada. Pero él me habla de honestidad cuando, por ejemplo, tiene el único diputado de la historia republicana de este país, oficialista, miembro del PRM, el diputado más votado de Santiago preso por narcotráfico y tú andabas con él para arriba y para abajo. Entonces, esa parte a ti no te... O sea, la honestidad. ¿Quién define la honestidad? ¿Eres tú que la define la honestidad? O nos tenemos que marcar en los principios éticos y morales. O sea, el presidente habla de honestidad. Pero, señor, y la gran cantidad de funcionarios públicos que usted tiene sometidos, que usted tiene envueltos en escándalos, ¿por qué usted no lo quita? Ahí tenemos el caso de Furcal. Pero Furcal sale por un escándalo y sale y dice yo me operé, yo no tengo problema, ahora un amigo me necesita. Es decir, nadie le cuestiona a Furcal su paso por educación y lo tuvo que quitar de ahí por un escándalo público. Por varios escándalos. Por varios escándalos. Entonces, ¿de qué honestidad usted? Lo que pasa es que la oposición de este país también, la oposición de este país le ha faltado material colgante para decir esto. Porque es que no, es que no se... Compaño tibio, el presidente se queda. Si es compaño tibio, prepárate que se quedó. Porque él no anduvo compaño tibio para llegar al poder. Él manipuló todo, pero permitió el financiamiento del narcotráfico en su campaña. ¿De qué honestidad me están hablando? Entonces, son cosas que tú la miras y no resisten. Hoy el pueblo dominicano sufre apagones, sufre insalubridad. El tema del dengue, por ejemplo. Mira, me están hablando del dengue, pero vete a la calle 34 en Villas Agrícolas, que es un cloacal. Eso no tiene que ver con agua. Eso no tiene que ver con lluvia. Eso tiene que ver con que la Corporación Dominicana de Acueductos y Alcantarillado Cano le ha dado la gana de resolver ese problema en Villas Agrícolas. Nosotros hicimos la denuncia, quizás ahora la resuelven. Entonces, eso hace un diputado desde el Congreso. Se preocupa por su comunidad, se preocupa por su gente, se preocupa por los problemas naturales. Y lógicamente que también le responde a un mandatario que cree que él anda solo en la calle. Oye, no, usted no anda solo en la calle. Aquí hay una dirigencia política capaz de cuestionarle a usted lo que usted está haciendo. Linares, se acabó el tiempo. Gracias a ti, hermano. Te manda tu presentación. Tú eres un monstruo. Gracias, gracias. Te deseo suerte. Gracias. En tu candidatura. Y bueno, vamos a ver si la oposición puede afinar, a ver si puede hacer una buena presentación. Porque la verdad, como tú dices, si sigue acompañado a ti, yo... No, 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 no. Yo, mira, por ejemplo, el próximo, no este viernes, el próximo de arriba, nosotros tenemos un mano a mano en Las Cañitas. Porque vamos a coger todos los barrios y vamos a caminar todos los barrios a saludar a la gente, a que la gente sepa que tiene un legislador caminando. Pero de manera particular, es lo que quiero decir, si no hay una unificación de criterios en la oposición para tener un discurso de oposición sólido y dejar que Luis haga lo que haya dado la gana, tan preso como tú dijiste. Claro, claro. Bueno, yo le trazo las pautas al mundo todos los días. En nuestro espacio, en cada una de las participaciones que tengo, le trazo las pautas para que hagan lo que tienen que hacer para llegar al país. Como la de ahora que fue tremenda. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!